Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo El día de hoy prepararé una deliciosa pasta carbonara Así que amigos, A Cocinar Se Dijo En una olla agregaremos agua Y cuando ya esté caliente le agregaremos sal Y nuestras pastas Yo estoy usando tallarines pero ustedes pueden agregar espaguetis o la que guste Mientras nuestra pasta se está cocinando En una sartén agregaremos nuestro tocino Y lo sofreiremos hasta que esté bien doradito Y suelte su grasa Le sacaremos el agua a nuestros espaguetis Y dejaremos una parte para agregarlo a la salsa Y la otra para el baño maría Separaremos la yema de nuestras claras En este caso 3 huevos En un bowl agregaremos nuestro queso parmesano Yo estoy usando el de supermercado Porque no encontré parmellano rayano Pero ustedes si gustan lo pueden usar Agregaremos las yemas de nuestro huevo Y también agregaremos pimienta En mi casa no nos gusta mucho la pimienta Así que yo agregaré muy poco Pero recuerden que el nombre de carbonara Viene de que es del color del carbón Y el color carbón lo da la pimienta Recuerden usar ingredientes de calidad Ya que es una preparación que lleva muy pocos ingredientes Y una mala preparación Y unos malos ingredientes Se notará mucho Pondremos en baño maría En el agua de la cocción Nuestra mezcla hecha anteriormente Y también nuestro tocino Con su grasa En el baño maría Mezclaremos muy suavemente Para que no se coagule Ya que las yemas son un espesante natural Que nos ayudará A que nuestra salsa pase de líquida a cremosa Entonces Agregaremos el agua de cocción Para que la pasta pueda aligerar la textura Una vez esté lista nuestra salsa Agregaremos nuestras pastas al dente Y mezclaremos con mucha delicadeza Para servir Yo me estoy ayudando de unas pinzas Y de un cucharón Con las pinzas le daremos vueltas a las pastas Y con el cucharón Apoyaremos nuestras pastas Una vez hervidas Nuestras pastas carbonara Vamos a emplatar Con tocino por encima Y más que eso Al gusto Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y lo puedan preparar en sus casas Hasta una próxima oportunidad Y lo hagáis en el video de hoy Y listo ¿Cómo también se está girls que están afiliando? Y listo Y listo Hay